¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El reglamento va a ser para esta temporada Ya sabéis que para entrar en la temporada Para conseguir puntos Y conseguir cositas Sobre todo ir practicando No ir aprendiendo más en el mundo competitivo Tenéis que ir, ya sabéis, a la Festa y Plaza Darle a la zona de combate Al área de combate Y bueno, ya iréis participando Os dirán, pues eso Torneos en línea Combates aleatorios Tienes que ir muchísimas cosas para elegir, ¿no? Bueno, pues por eso también Tendréis que descargaros Lo que viene siendo el El reglamento, por así decirlo Igual que al descargarlo Para participar en un torneo en línea Pues igual para participar en las temporadas Tendréis que descargaros el reglamento Y luego participáis con ese reglamento Y ya está, ¿no? Bueno, os puedo decir Que lo básico de esta temporada Os puedo decir Que el tipo de combate Será el combate individual Las restricciones Como os puedo decir Será la Pokédex nacional Y por supuesto Los Pokémon que no se pueden utilizar Los que están excluidos Es decir Te quedas en la cajita Y ya te usaré para otro rato Entonces son Mewtwo Lugia Jojo Celebi Kyogre Groudo Rikuaza Hirachi Deoxys Dialga Palca Geratina Fionemana Fid Darkraise Aimina Zeus Vitini Resilance Cronquiren Keldio Meloeta Geneset Sernia Sibeltal Cigar De Dian Sejupa Volcanion Cosmo Cosmo Solgale Unura Necroz Mama Gerna Y el Astigre Ninja Los objetos Os puedo decir Que todos estos Pokémon De llevar un Cristal Z Ya de igual Pues que Cristal Z Lleve nombres Lo suelo sería Que lleve un Cristal Z Si es de tipo fuego Pues algo de tipo fuego Para poder hacerse un miento De tipo fuego Y os puedo decir Que ya sabéis Las reglas normales Que se aplican Ya sabéis Que todos los Pokémon Se ajustan a nivel 50 Que solo se podrá escoger A 3 de los 6 Pokémon Que registremos Y además No se puede tener Dos Pokémon Con el mismo objeto Equipado Así que no os podéis tener Dos cristales de fuego Ni los de agua Ni nada Pero bueno Eso para que Para que lo sepáis Y no os puedo contar Nada más Esta temporada Tiene pinta de que Va a ser combates Muy interesantes Y bueno La gente Pues eso Está muy chetada Porque en todos los torneos Nos pasa lo mismo Yo voy con Con mi equipo Que me ha pasado Viene siendo la historia Y bueno Va súper chetados Y nada De un golpe te matan Pero bueno Por eso Porque van súper chetados Y realmente yo Si juego Quiero participar En un torneo Es para divertirme Para disfrutar Y para eso Para seguir un poco Practicando Pero es que hay algunos Que directamente Sacan a Al Celestela Ese que a mi no me gusta nada Que aunque no son legendarios Pues como que son muy Muy poderosos Para así decirlo Y claro De un golpe Pues te ha matado Cualquiera de los otros Pokémon Y realmente tampoco Te hacen mucho Pero bueno Es lo que tiene la gente Que se coge los machetados Y ya está Cuando hay que cogerse Los que más te gustan E intentar hacer un equipo Con lo que te gusta Y ya está Pero bueno La gente lo hace así Y ya está Si no os preguntáis nada más Espero que os haya gustado Esta mini noticia Que participéis Y que seguiréis disfrutando Esta pedazo de saga Y este pedazo de juego Así que nada más Espero que os haya gustado En vuestros próximos vídeos Hasta luego Adiós